¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salazar, peleador conocido negro Mientras que su rival conocido rojo con vidrio en blanco Empieza bien esta pelea en el primer round Ahí responde Salazar Mete las cuerdas su rival Sigue atacando Salazar Golpeando abajo y arriba Salazar, le mete un buen gancho y Salazar Y se reanuda el combate Se me hace que termine este primer round Y vuelve a caer Salazar otra vez Vuelve a tomar su rival Con un gancho Ahí al cuerpo Vamos a ver si se recupera Esta segunda caída Y al parecer va a continuar El rival de Salazar Y va por él Salazar Como leo por su presa Salazar llega yéndose enfrente Y vuelve a meter la cuerda Vuelve a loco Vuelve a loco Vuelve a loco Vuelve a loco Vuelve a favor de Salazar En este primer round Repite gancho No Le está dando Por todos lados Salazar a su rival El peleador de Sinaloa Y termina la pelea Viene por el refri Camilo Romero Que vio que No tenía por dónde El rival de Salazar Pudiera hacer algo Knockout En este primer round Por Parasalizar El pezón Por la vega Del knockout técnico A los dominados Con cinco segundos Del primer round Aquí está con ustedes Fernando Fernando El filoso Salazar Es el ganador De esta pelea Por knockout En el primer round El abanjo El abanjo El abanjo Dime El abanjo El abanjo Gracias.